Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Y recuerden que también estamos en la web www.lasnoticias6.30 de Telecaribe.com. En Facebook estamos como las noticias 630 y en Twitter nos pueden encontrar como arroba las noticias 630. Aquí están nuestros titulares hoy jueves. Se sigue enredando el lío de la Cámara de Comercio. Jueces conoce fallo de otro juzgado. Comerciantes dicen que el no acatamiento de un fallo de juez de Bogotá emitido ayer es una prueba de que no existen garantías en las elecciones de Cámara de Comercio. No hay control sobre contaminación ambiental en Barranquilla, dicen concejales. No cesa matoneo en planteles educativos de Barranquilla. Por restricción de motos en el centro de la ciudad, mototaxistas provocan disturbios en Cincelejo. Este video muestra cómo opera el microtráfico en Santa Marta. Estos son los 20 más buscados en Montería. Fundación Tecnoglás inaugura el colegio en suroccidente de Barranquilla. Y en deportes medallistas que compitieron en los Juegos Nacionales el año pasado están inconformes con los incentivos del gobierno. Y en entretenimiento espere los mejores artistas que participarán en la edición 2013 de Barranquilla Arte. Ya nos vemos. Muchísima atención, se sigue enredando el lío de la Cámara de Comercio. Comerciantes de Barranquilla desaprueban el rechazo del juez 19 de Bogotá. La tutela que ordenó la suspensión de las elecciones del día de hoy. El desconocimiento del juez 19 civil municipal de Bogotá del fallo por presunta violación de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad evidencia las pocas garantías existentes para un proceso de elecciones en la Cámara de Comercio de Barranquilla. Los comerciantes, los afiliados merecen mucho respeto porque nosotros no vamos a dejar que una junta escogida el 5 de julio esté por fuera y haya una junta escogida a dedo gobernando la Cámara de Comercio cuando deben estar, son los comerciantes, los afiliados. Comerciantes afirman que dentro de la entidad existe discriminación con los pequeños comerciantes y por ello los quieren excluir del censo electoral de la nueva junta directiva. Hay un sector que no permite que un grupo de empresarios como nosotros que pertenecemos a un sector estrato 3, 4, 5, no tenemos las facultades, no tenemos las capacidades, no tenemos el abolengo para pertenecer a la Cámara de Comercio. Hay discriminación política, económica. Insisten que dentro de la entidad deben ser incluidos en las directivas a los pequeños comerciantes para que exista la democracia. Concejales de Barranquilla denunciaron hoy que no existen autoridades que controlen la contaminación ambiental de la ciudad. Concejales del distrito aseguraron que no hay autoridad ambiental en la ciudad por la contaminación que afecta gravemente a comerciantes y habitantes del sector de Barranquillita. Esto demuestra lo que todos hemos ratificado, la ausencia de una eficiente aplicación de la política medioambiental. Y hace falta mucha más responsabilidad de quienes dirigen el tema ambiental. Afirman que la gestión que hace el DAMAP no es la adecuada y carecen de elementos para erradicar el problema de basuras y quemas que perjudica a este sector. El caño está putrefacto, son unas condiciones infrahumanas las que le toca vivir a la gente allí. Nosotros somos una ciudad que tenemos carbón, nosotros somos una ciudad que tenemos elementos contaminantes en cantidades. Nosotros somos un puerto. ¿Qué control se le hace a los barcos que llegan? Tatiana Martínez Olivo, Las Noticias. Y no cesan los casos de matoneo en Barranquilla. Familiares de una joven de tan solo 16 años denunciaron que la menor fue agredida por 5 de sus compañeros de clase. Un supuesto caso de matoneo contra una menor de 16 años quien padece problemas de epilepsia. Estudiante de décimo grado de la jornada nocturna de esta institución al sur de Barranquilla. Es investigado por las autoridades de infancia y adolescencia y la Secretaría de Salud de la ciudad. La joven era objeto de burla, al parecer por sus problemas de salud. El aberrante caso, como muchos que se presentan en todo el país, viene de meses atrás. Pero ella no se había atrevido a denunciar porque sus agresores serían personas mayores que ella. Así lo manifestó Laura Artuz, hermana de la afectada. Día noche llevó a mi mamá al colegio porque ella le manifestó a mi mamá que se estaban metiendo con ella. Estas intimidaciones habrían tocado fondo ayer, cuando supuestamente un grupo de jóvenes la golpearon, causándole graves heridas, por la que debió ser incapacitada por varios días. Ellos la estaban obligando a que ella consumiera un bombón. Entonces ella al decirle que no, ellos la atacaron a la fuerza y le dieron el bombón. Y ella al sentir el sabor se dio cuenta que tenía un sabor raro y de ahí empieza el problema. Sus familiares denunciaron que uno de los agresores podría ser uno de sus compañeros de clase, identificado como Carlos Muñetón, de 19 años. Ante la negativa de las directivas en entregar detalles de la agresión, indagamos con el secretario de Educación y esta fue su versión. La versión que tenemos que fue suministrada por el rector a la secretaria de Educación es una pelea, una riña que hubo entre dos estudiantes de la jornada nocturna. La versión oficial que se tiene por parte del rector queda totalmente descartada ese tipo de información. El funcionario reconoce que el matoneo está afectando a la población escolar de Barranquilla, aunque no se tienen cifras precisas de los casos que se han registrado en el último año. La joven afectada, quien ya se recupera de las lesiones, fue valorada por especialistas de medicina legal. Sus familiares indicaron que interpondrán acciones jurídicas. Y en todo un misterio se ha convertido para las autoridades la desaparición de tres menores de edad. Aunque a esta hora se desconoce su paradero, no se descarta que hayan sido víctimas de la trata de Blanca. En todo un misterio se ha convertido para las autoridades y familiares la desaparición de estas tres menores de 16, 14 y 13 años, las cuales fueron vistas por última vez en el parque central de este municipio en compañía de una mujer desconocida. El drama y el desespero por encontrar a las menores que desaparecieron desde el pasado lunes se refleja en el rostro de los familiares. Lo único que supe fue que las habían visto en el parque y habían visto a una señora diferente aparte. Desde que se conoció el caso, las autoridades iniciaron las investigaciones para dar con el paradero de las menores. Sin embargo, no se descarta que estas hayan sido víctimas de la trata de Blanca. Yo hoy te pido a esas personas que me tienen a mi hija que me la devuelvan. Que me la devuelvan porque me hace mucha falta y a ella. Las familias de estas desesperadas jóvenes esperan que las menores aparezcan en las próximas horas. Desde Magangué, Hélder Gómez Lobo, para las noticias, un compromiso con la verdad. Más noticias, se presentaron las primeras manifestaciones de inconformismo ante el anuncio de las autoridades de Cincelejo de prohibir el ingreso de motocicletas al centro por espacio de un año, cuyos operativos pedagógicos ya iniciaron. Lo anterior originó el ingreso de una caravana de motocicletas al sector céntrico, por lo que la policía reforzó la seguridad. Aquí está el informe. En distintos puntos del centro de Cincelejo se han vivido momentos de tensión por la presencia de caravanas de motociclistas que ingresan a las zonas restringidas con ocasión de las nuevas medidas de movilidad decretadas por la Alcaldía Municipal. La masiva reacción de los conductores se produjo al parecer en señal de protesta por las recientes decisiones de la Secretaría de Tránsito que inició en conjunto con la Policía Nacional Operativos Pedagógicos. Aunque las noticias intentó dialogar con algunos de los motociclistas que hicieron parte de la movilización, estos no accedieron a hablar ante cámaras, pero muchos mostraron su inconformismo con la prohibición de entrar al centro. Tras la violación a los operativos pedagógicos de esta medida que inicia en firme el próximo 1 de mayo, la Policía Nacional ha desplegado unidades en varias partes del centro para evitar alteraciones del orden público. Y en Montería, la Policía de Córdoba reveló el nuevo cartel de los delincuentes más buscados en ese departamento. Entre ellos se encuentra un exconcejal condenado por homicidio. En el nuevo cartel de los 20 delincuentes más buscados de Córdoba figura el exconcejal de Montería, Guillermo Benítez Contreras, condenado a 25 años de prisión por el crimen del exsecretario de Salud, José Miguel Kerguelen. Según revelaciones de la investigación, el homicidio cometido en julio de 2002 fue por una disputa política y un lío de faldas. El exconcejal, señor Benítez, está vinculado a un homicidio que se llevó a cabo hace unos años en el departamento. Es el directo responsable y le estamos buscando para que responda por este crimen. En el cartel que se exhibe por las calles de Montería también figuran cabecillas de las FARC, bandas criminales y delincuentes considerados de alta peligrosidad. Solicitados por homicidio, concierto para delinquir, porte y tráfico de armas y porte de estupefacientes. Se está abriendo una recompensa por parte del gobierno nacional y la Dirección General de la Policía Nacional de hasta 100 millones de pesos. Según el uniformado, en el primer trimestre de este año, más de 130 delincuentes han sido capturados y sometidos a la justicia. En video quedaron registrados los operativos realizados por la policía en Santa Marta. En la operación fueron capturados varios expendedores de drogas. Un alto índice de mujeres consumidoras de drogas alucinógenas detectaron las autoridades en los operativos de la policía metropolitana, que reseña un video de la inteligencia policiva y seguimiento en el tenebroso sector del Boro, cerca al centro histórico. Tenemos ahí unos videos que se han logrado consolidar, en donde ahí se está mostrando en detalle cómo es que esta redistribución guarda esos elementos, cómo es que esta redistribución oculta esas dosis para cuando la policía llegue a requisarlos, no se les encuentre en su poder. Impactante las imágenes de dos féminas consumiendo marihuana frente a una niña de cuatro años que fue puesta a disposición del bienestar familiar en custodia. En ese video vemos la presencia de una señora que está siendo identificada, la señora que distribuye, que llega con esas sustancias, con esa droga, que probablemente es la que es encargada de la distribución. Los presuntos jíbaros o expendedores de drogas para evitar la acción de la ley camuflaban la droga en los andenes cubierto con plantas. En Santa Marta, Junior Beltrán Rodríguez, las noticias un compromiso con la verdad. Luego de la reyerta registrada el pasado viernes en la cárcel La Vega de Cincelejo, donde una de las situaciones que motivaron el motín fue el hacinamiento que se vive en el penal, la Secretaría de Gobierno Departamental explicó que se está a la espera de la pronta solución. La construcción de un nuevo pabellón para la cárcel La Vega de Cincelejo no es competencia del gobernador Julio Guerra, sino del Ministerio de Justicia y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC. La aclaración la hizo la Secretaría de Gobierno Departamental, Catiusca Fernández, quien sostuvo que el Ejecutivo solo se encargó de gestionar la ampliación del penal a raíz del alto hacinamiento que éste presenta, petición que fue avalada por el Ministerio y el INPEC. Y él se comprometió a gestionar o a asignar 500 cupos para la construcción de un nuevo pabellón que se va a realizar en la parte de atrás de la cárcel. La construcción del nuevo pabellón está enmarcado dentro del plan 20.000 que tiene el Ministerio de Justicia y el INPEC para la ampliación de las cárceles que tienen mayor problemática de hacinamiento en el país. Como esa es una cárcel de nivel nacional, lo que hacía falta era gestionar ante el nivel nacional, INPEC y Ministerio de Justicia, la construcción de ese pabellón. También se busca construir celdas especiales para las internas embarazadas y para las que tengan a sus hijos pequeños conviviendo con ellas dentro del penal. 6 y 43 minutos, vamos inmediatamente a nuestra sala de redacción. Ahí se encuentra Lady Serpa, quien tiene más información aquí en las noticias. Lady, buenas noches, la escuchamos. Muy buenas noches y mucha atención, que como podemos ver en el siguiente video, el FBI mostró hoy las fotos de dos sospechosos de colocar las bombas que ocasionaron varias explosiones el pasado lunes en la Maratón de Boston y causaron la muerte de tres personas y donde 176 más resultaron heridas. Un agente especial del FBI encargado de la investigación del atentado describió a los dos sospechosos de apariencia joven que visten dos gorras, una negra y otra blanca, y reclamó la colaboración ciudadana para localizarlos. Sigan ustedes con más información. Agradecemos a Lady Serpa por la información en la sala de redacción. Liliana, hacemos una pausa. Así es, Carola y televidentes, hacemos una primera pausa aquí en las noticias y en breve retornamos con muchísimo más. Volvemos. ¡Gracias!